Este es un nuevo Corrido, que venimos a cantar Para mi amigo Chilo Dormiré a carros pa' acabar Que los fines de semana Los disfruta todo dar Ceviche y agua en chile Y cerveza pa' pistar De Peningo Sayarí Fue porque lo vio nacer Él se cruzó pa'l gabacho Pa' poder se mantener Ir a buscar una feria Para poderse traer A su querida familia Y en su ciclo de crecer Y así es mi compa Mirámonos para Tallalito Y de ahí nos pasamos pa' Puebla Y él allá por California Su vida desarrolló Otro con su esposa limpia Y los hijos que le dio Y en su trabajo El mareja Los toques de su patrón Dejo pa' Mauricio Aguirre Y ahí sale pa' un ceviche Por el valle de Cochela Se encontró finos amigos Ya no el bube Y el torito Siempre acá Arreglado conmigo Y a mi compadre Guarapos En su boca los olvido Saludos Y ahí se despide El compadre chino